Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del día que se perdió la cordura de Javier Castillo y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de bolsillo, tiene, lo diré ahora, 448 páginas y bueno, nos empieza con una premisa bastante impactante, que es que aparece un hombre completamente destudo, con una cabeza cortada colgando en la mano y tendrán que investigarlo y veremos como esto no es que haya sido así de repente, sino que hay una trama que viene desde hace décadas. Temática que me ha parecido bastante interesante, ya que no se ha tratado mucho este tema de aparecer con cabezas cortadas, ni la temática en sí, ya que aparece una especie de secta, por así decirlo. Me ha encantado, además el que se mezcle varios personajes en la investigación y que estén todos relacionados, me ha parecido bastante interesante, de hecho estoy deseando leer la segunda parte, ya que el final para mí fue sorprendente, no me lo esperaba. Si os gusta el tipo thriller, acción, con conspiración y secta, os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.